Hola que tal amigos del Matarile, nos encontramos en la avenida Obregón y calle 42 en donde hace unos minutos, aquí precisamente en la avenida Obregón y calle 42 un camión, un camión prácticamente se estrelló contra este pequeño automóvil que usted está viendo en pantalla, en donde hasta hace unos minutos los bomberos tuvieron que utilizar las herramientas especiales que pues bueno prácticamente tuvieron que quitar la puerta para sacar al lesionado el cual ya está siendo trasladado en este momento a un hospital de la zona lo que si es importante decirle es que este automóvil que usted está viendo en pantalla este automóvil rojo que quedó prácticamente arriba de esta calle más adelante fue, pues vea usted con quien se estrelló contra un camión de pasajeros así como usted lo oye es un camión de pasajeros imagínese usted pues bueno el terrible, el terrible suceso todos los pasajeros tuvieron que bajar pues imagínese usted el terrible susto que se llevaron después de que este automóvil impactara de manera tremenda contra este otro vea usted pues algunas personas están siendo atendidas ¿no? por un shock un shock nervioso después de que vieran según lo comentaban después de que vieran este terrible encontronazo vamos a a ir al frente para que usted pueda ver ¿no? el impacto el impacto que que se dio en este en este camión de pasajeros ahí lo tiene usted venía este camión de pasajeros elite ¿no? eh eh sobre la vía sobre la avenida Obregón cuando este pequeño automóvil se cruzaría y lo impactara dejándolo arriba arriba del de de la de la eh pues prácticamente la banquete y todas las personas que estaban viajando ¿verdad? con el destino a salir Río Colorado y otros en lugares hacia Baja California pues pudieron ver a plenitud y sentir por supuesto el encontronazo ¿no? que y pues se dio contra este automóvil una persona lesionada en estado en crítico fue trasladada al hospital a un hospital de esta ciudad vemos a los bomberos que están en este momento pues bueno haciendo lo propio atendiendo a las personas con crisis sobre todo que algunos de ellos se sabe cayeron intempestivamente cayeron intempestivamente este después de darse el terrible encontronazo las situaciones pues bueno de manera terrible lo cierto es de que pues bueno todos ellos están esperando que otro camión de pasajeros venga y por supuesto los deje en el lugar ¿no? a donde transitaban pero muchos de ellos nos platican que prácticamente el golpe terrible que se dieron este pues imagínese usted fue terrible y solamente queda esperar que pues bueno se deslinde plenamente la responsabilidad que por las circunstancias pues se ve que hubo un cruce inesperado de parte de este de este automóvil este pequeño automóvil compacto color rojo que quedó arriba de la vía todos los pasajeros verdaderamente impresionados pues imagínese usted ver un golpe de esta dimensión todos fueron testigos seguramente todos estarán dando su versión este es un camión Elite Expreso usted lo conoce muy bien ¿no? con esta con el número de serie 4192 aquí vemos a las ambulancias y ahora vamos a ver me permito usted llevarlo al automóvil que quedó sobre la ruda que pues también desgraciadamente quedó en situación lamentable pues prácticamente arriba arriba de la banqueta un encontronazo impresionante ve usted hubo que utilizar este estas quijadas creo que le llaman si no mal recuerdo esa manera para poder quitar la portezuela y sacar al individuo del mismo lugar ve usted un golpe pero si tremendo ¿no? además pues imagínese usted un camión golpear de esta manera a un pequeño automóvil compacto pues bueno seguramente tenía que provocar esta situación vemos al interior pues bueno lleno de sangre desgraciadamente pues como le digo este aquí está la portezuela ¿no? y obviamente la persona tuvo que ser trasladada de manera inmediata inmediata este al hospital a un hospital de la ciudad vamos a ver si podemos tener algún detalle extra disculpe ¿cuántas personas estaban este en el interior ¿eh? dos personas si las dos personas fueron trasladadas a un hospital la chica la esposa y el chofer este se encuentra bien nada más es la pasajera la que quedó en estado de gravedad ah ok hubo que utilizar este las quijadas de la vida para poder quitar la puerta ah ok pues les agradecemos mucho gracias como siempre a los bomberos haciendo su trabajo ¿no? y todo pues bueno gracias al esfuerzo de la dedicación ¿no? de poder estar todos los días al pendiente de las necesidades pues bueno nos confirman que eran dos pasajeros los que venían en esta unidad la esposa pues es la que se fue se trasladó de emergencia a un hospital de la zona pues imagínese usted recibió el golpe de manera contundente contundente de parte de este camión me dicen que el chofer de este automóvil compacto pues venía este está fuera de peligro que está bien no así la esposa que se encuentra en estado crítico y lamentable esperemos que y pues se encuentre mucho mejor pues le seguiremos reportando esto evidentemente que puede suceder ahora con mucho mayor claridad sobre todo en el tema que hay muchas personas que se encuentran de regreso después de un periodo vacacional y hay mayor cantidad de personas que pues están llegando a la ciudad y mayor cantidad evidentemente de automóviles los cuales pues dejan este tipo de situaciones pues así la cosa en la avenida Obregón y calle 42 este encontronazo entre un camión de pasajeros y este automóvil este pequeño automóvil que quedó prácticamente destrozado después del encontronazo que se diera hace unos minutos seguiremos reportando muchas gracias